Locura total lo que está logrando el presidente Javier Milley con el tema de la inflación en Argentina. Se cree que en marzo, muy pronto se va a saber el número final, definitivo, o sea, 100% certero, de cuánta fue la inflación de marzo, que se cree que va a estar en torno al 10%. Para mí es un numerazo, porque los de K5N dirán, 10% de inflación, un montón. Sí, un montón, pero íbamos camino a un 15.000% que nos dejó el kirchnerismo de inflación anual. Es lo que viene diciendo Javier Milley. Entonces, un 10% de inflación, vamos a ver, no sé si es 9,9, sería de un dígito si es de menos de 10. Si fuera 10, estaríamos ahí nomás. Y un dato tremendo, que no sé bien si lo aclaran acá en esta entrevista que vimos, que no recuerdo bien ahora, porque me veo varias cosas yo y después lo subo todo junto, es que la inflación de abril en alimentos fue de 0,4% aproximadamente. O sea que, imagínense, 0,4% la primera semana de abril en alimentos, primer semana. Así que, imagínense la inflación de abril lo que va a ser cuando se sepa. Claramente va a estar en un dígito y no sé si vamos a estar en menos de 5 puntos de inflaciones. Claramente alimentos no es solamente lo que define la inflación, ¿sí? En el país hay otros factores también, pero es una locura que ya estemos en ese número, chicos. Me parece impresionante. Miren esta entrevista de José del Río y, perdón, esta nota que hace José del Río y también otro economista, miren. Julián Jozovich, es economista que hace costa, Julián. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo van a ser? ¿Qué viste en estas definiciones? Bueno, es un presidente que, por suerte, le habla al mercado, ¿no? O sea que da definiciones económicas, que intenta, a través de los resultados que ha obtenido y de lo que proyecta, bueno, seguir anclando expectativas y tratar de que la economía que él recibió mejore. Hay estas definiciones sobre, bueno, la ley es demasiado extremista en algunas cuestiones, ¿no? Ir preso. No va a salir nunca más esa ley, no me la imagino a nadie votándola de no emitir un político argentino. Ah, está bien, me parece que es una señal. ¿Por qué? Porque, ¿cómo llegamos a esta situación de descalabro monetario, descalabro inflacionario, de aumento de la pobreza, estancamiento, es justamente a partir de financiar el gasto con emisión de pesos por parte del Banco Central? Entonces, le das libertad a cualquiera a gastar lo que sea. Entonces, vos decís, che, mirá, si gastás cualquier cosa y emití, podés ir en cana. Yo creo que es un mensaje, más que si efectivamente lo pueda lograr, creo que es un mensaje de cuál es la orientación. En definitiva, lo que te está diciendo es, che, yo creo que emitir está pésimo y hasta me debería llevar en cana. El mensaje de fondo es, yo no pienso emitir, eso es lo que está diciendo Mirá. Hubo una expresión que no me la puedo acordar, la estoy buscando, que creo que se le atribuye a Hayek, respecto de una soberbia de algunos economistas que dicen, el dólar está atrasado. Incluso, de hecho, este fin de semana, Cavallo en su blog dijo, bueno, ojo con este tema, ¿está atrasado el dólar? Bueno, se está atrasando. O sea, respecto de cómo se mide, lo que te está diciendo es si Argentina está más o menos competitivo. Hizo un salto de evaluatorio, que el tipo de cambio subió 118% y después tuviste inflación del 25, 20, 15. Lo que pasó fue que en el medio el tipo de cambio oficial subió 2% por mes. Entonces, esa mejora de competitividad inicial se erosionó porque el oficial no subió el ritmo inflacionario. Entonces, no es que está atrasado, sino que se perdió competitividad respecto al punto inicial. Argentina sigue con un nivel de competitividad positiva, de hecho, le está permitiendo a la Argentina recuperar reservas que se habían perdido. El tema es si hacia adelante esa dinámica del Crowling P del 2% con inflación de dos dígitos se puede sostener o no. Lo cierto es que el mercado compró la idea y hoy las expectativas de evaluatorio están mucho más contenidas respecto de cómo estaban a comienzo de año. A comienzo de año se esperaba salto de evaluatorio de 10, 12, 15% y hoy estás viendo 4, o 5 nada más, 6. El viernes, claro, el viernes estaban volando los bonos y se preguntaban en el mercado a qué obedecía, bajó el riesgo país, creo que terminó. Sí, bueno, vienen subiendo, no fue solo el viernes, digamos, vienen subiendo a su mundo. Pero específicamente algunos decían es porque la inflación viene más abajo, otros decían por ahí hay alguna noticia respecto a ese época. No, desde mi punto de vista lo que pasó fue que la semana pasada fue un récord en compra de reservas. Para la compra de, tomando en cuenta 3 días solamente, es una de las rachas compradoras más importantes, la tercera racha compradora más importante en la historia de periodo sin cepo. Entonces, me parece que tiene que ver con la compra de dólares de una manera muy acelerada, ¿no? Donde el Banco Central está recomponiendo el activo. Parte de lo que dice mi ley de mejorar el balance del central, una parte es mejorar el activo y justamente es esto, ¿no? Tener más reservas. Lo quiero sumar a José del Río, que es el secretario general del diario La Nación. José, buen día, Nación. ¿Cómo estás? Muy buen día, Luis, a vos y a todo el equipo. ¿Cómo estás? Dejó mucho de lo económico, pero también de lo político la nota de Bloomberg. ¿Qué viste ahí, José? Bueno, mucho de lo que viene, ¿no? Porque por un lado está esto que hablaban con Julián, que es cierto el tema del dólar, ¿no? Que muchos economistas lo que le están diciendo hoy al gobierno nacional es que el dólar se le está trazando. Pero la convicción tanto del presidente como del ministro de Economía es verlo desde otra perspectiva. Lo que dicen ellos es, lo estamos mirando desde un rol en el cual no hay pesos en el mercado, en el cual el prisma nuestro, por ahí yo coincido un poco con lo que planteaba recién Julián, que es esto de ver el dólar en función de otros bienes. Lo que dicen ellos es, no, hoy hay que mirarlo en función de que no hay pesos en el mercado, que estamos ajustando a fondo que la emisión va a ser criminal y que esto va a ratificar que todos aquellos que habían cuantificado ese dólar en 2.000 pesos, lo que tienen que hacer ahora es corregir los precios. Y te digo que esta es la fase que viene, la fase de empezar a mirar desde un gobierno capitalista o anarcocapitalista o promercado, a aquellos que ellos están viendo que se les fue la mano. Viste que habló el ministro de Economía el viernes del sector de prepagas, que es un sector que tiene identificado, sobre todo porque le está impactando, viste que hablamos mucho estos días en las encuestas, a la clase media que tiene mucha aceptación al gobierno de Miley, le está impactando muy fuerte el aumento de prepagas. Después podemos analizar en profundidad si tienen razón o no en aumentar, si los costos, como dicen las empresas, se ven disparados, pero lo que están empezando a decir es, ojo con estos valores, por un lado prepagas, por otro alimentos donde se abrió la importación y vamos a ver en el corto plazo pan lactal brasileño en las góndolas del mercado local, porque va a costar un 35% menos que lo que cuesta el pan lactal de primera marca de la Argentina. Te diría Luis, esto es lo que viene de cara a las decisiones del gobierno nacional. José, da la sensación de que en el tema prepaga, justo que lo nombraste, ahí van a tener que buscar otra solución, no sé cuál, había una reforma que quedó medio trunca, pero evidentemente es un tema que está irresuelto, ¿no? Sí, es un tema muy profundo. Tenés por un lado en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia una denuncia que hizo los legisladores de Lidita Carrió por presunta cartelización, se refiere concretamente a declaraciones del titular de la Unión Argentina de Salud de Claudio Velocopit, que había anticipado los aumentos que según esa denuncia después fueron espejo en todas las empresas de ese sector. Por otro lado tenés una realidad que suena muy profundo para la coyuntura, pero es real. Vos tenés un envejecimiento de la población muy grande a nivel mundial, internacional, pero también a nivel local, donde cada vez son menos los que aportan al sistema de medicina prepaga y cada vez son más la población etaria que lo usa. Entonces hay como un desfinanciamiento de ese rubro y a su vez el congelamiento del último gobierno, como pasó en otros sectores, terminó generando déficit a algunas de las compañías. Esta realidad, Luis y Pancho, es la que va a llevar a cambiar el mapa y al menos en el corto plazo bastante ruido. ¿Qué ves de los precios? Porque digo, Caputo por ahí celebra porque uno en un supermercado bajó el 10%. Hay una disparidad de precios. Yo digo, subirán poco, pero para abajo no veo nada. Ejemplo que me manda un amigo Hernán, que fue a la cancha de Racing, 3.000 mangos, una botellita de agua le quisieron cobrar. Ahí se junta todo, el aumento de precios, el abuso. Por suerte no compró. ¿Qué ves de los precios en general y en particular de los alimentos? Mirá, en la jerga hablan del overshooting, que overshooting suena muy técnico, pero es que se habían sobregirado, ¿no? Lo dijo en palabras, en este caso el... Overshooting en mi barrio se dice otra manera, Julián, pero vamos a sostenerle la forma. Ay, perdón, le preguntaste a Julián y no... No, por favor, está muy bien, está muy bien. Perdón, Julián. Bueno, ven que se sobregiraron y lo dejo a Julián, disculpen. Claro, por favor. Bueno, sí, coincido. Yo en realidad cubro más mercados financieros, no estoy tanto en la calle, en la economía real. Pero bueno, si uno observa, los precios te reflejan cierta expectativa. El comerciante que pone un precio piensa que lo va a convalidar. Lo mismo ocurre con las expectativas adoratorias, las expectativas que había sobre el tipo de cambio, etc. Entonces, evidentemente el mercado... Y esto habla un poco de la sorpresa, ¿no? O sea, ¿quién se imaginaba en diciembre que en abril íbamos a tener un dólar en mil? O ¿quién se imaginaba en diciembre que ahora en abril íbamos a tener o inflaciones de un dígito más cerca, como dice Caputo? Entonces, en definitiva, han habido sorpresas respecto de lo que se especulaba en el pasado. Y esas mismas sorpresas estaban praiseadas en la economía real o en los precios de los activos financieros en diciembre. Pero un valor que mostraron fuertes subas por encima de lo que efectivamente podía mostrar la macro luego. Así que, un poco en línea con lo que dice José, ha habido un overshooting y se entra en la economía real, también como en los activos financieros, que mostraran expectativas. José, contame para despedirnos, ¿qué ves de Karina Mirey? Los otros días vi el diálogo que tuviste con Carlos Pañi, donde él decía, no sé si hay opción de pingüino-pingüina, pero ayer la vi afiliando gente. ¿Qué ves en Karina Mirey, José? Que nada me gusta, creo que te pasará ahora mismo. Un año en mi vida por entrevistarla. Hágame una propuesta formal a la señora Karina Mirey. La entrevistamos, José del Río y nosotros, en el programa que quiera. Nada me gustaría más. Totalmente. El jefe está desplegado, o está desplegada. El jefe que ayer, poco antes del programa, justamente le consultábamos, dijo, no doy entrevistas, pero la verdad es que la están midiendo la mayoría de las consultoras. Ahora recordemos que el origen de esto, Luis, tiene que ver con... ¿Te acordás en la elección anterior, cuando las elecciones provinciales, los resultados de la libertad de avanza, no mostraban lo que decían las encuestas? Es verdad. Que llegamos a la conclusión con el diario del lunes, que es que las encuestas medían a Mirey y no al candidato de Mirey. Y cuando iba sin Mirey, lo que pasaba era que el candidato no sacaba los votos que sacó después el hoy presidente de la Nación. Bueno, la hipótesis de pingüino o pingüina, no sé cómo sería acá libertaria o libertario, o hay que encontrarle todavía el paralelo, es una hipótesis que suena y muy fuerte, y por eso se está formando lo que sí, seguramente a ella le lleve esto, un cambio de paradigma respecto de una persona que no habla, que es muy privada, que es secretaria general de la presidencia, a tener que cambiar al modo de la antipolítica, pero en la antipolítica tenés que comunicar, y eso te diría que si esto avanza, es lo que viene. Bueno chicos, entonces me parece impresionante, como dije, que se está hablando de que la primera semana de abril, como dije también al inicio del video, la inflación en alimentos fue de aproximadamente 0,4%, ¿están escuchando? Sí, 0,4%. Lo digo despacio para que entiendan la dimensión, la locura para bien, que todo lo que dijo Javier Mele, lo que está diciendo, el corte de la emisión monetaria, todas las medidas que está tomando, el corte de todos los curros estos, y más allá del corte de los curros, las medidas en sí, económicas, que está llevando a cabo, están dando resultado, porque ya se está viendo que la primera semana de abril, en alimentos da 0,4% en inflación, que es una locura, para bien, repito, no locura como dicen los de K5N, locura para bien, ¿sí? Porque imagínense si en una semana da eso, 4x4, 16, ¿qué sería? 1,6% si fueran alimentos de inflación de abril, ahora de marzo se dice que va a ser del 10%, que es la nota del video de hoy, pero el título del video de hoy, si no cambio de parecer, ¿no? Pero me parece impresionante, porque ya estamos hablando de que en abril va a ser claramente de un dígito, y vamos a ver si baja rotundamente, si está como bajando a la mitad cada mes, cuando arrancó, no sé si fue de 25 o 30 puntos, la inflación, el primer mes de Javier Mirey, el segundo mes de 20 puntos, el tercer mes de 15 puntos, ahora estamos hablando de que va a 10 puntos, ¿sí? Realmente es impresionante, no estoy seguro ahora de que dije los porcentajes, si es así exacto, pero aproximadamente lo está bajando casi a mitad de lo que fue el mes anterior, la inflación, ¿sí? Si este, en el mes de marzo, se cree que la inflación, perdón, vendría a ser así, del mes de marzo, la inflación fue de aproximadamente 10%, en abril, ¿qué va a ser de 5%? Es una locura lo que está logrando Javier Mirey, lo dije a mi gracias, pero no me voy a cansar de decirlo, porque es impresionante lo que está logrando nuestro presidente, déjenme en los comentarios qué opinan, chicos, para mí es increíble. Si te gustó el video, dejen un me gusta para apoyar a Javier Mirey, suscríbanse al canal para enterarse de todas las noticias sobre nuestro flamante presidente, y nada, hasta acá el video, chicos, si les gustó, ya lo dije, y esto es MiliNews, yo soy Nico, nos vemos en el próximo video, chau.